El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Taramás, ha procedido a imputar a 13 personas dedicadas al tráfico ilegal de cuernas de ciervo por los delitos de hurto, receptación, usurpación del estado civil y falsedad documental. Se han realizado 15 inspecciones en locales y establecimientos, en los que se han inmovilizado 1.500 kilogramos de desmogues de ciervo del gamo, 500 trofeos procedentes de acciones de caza, entre los que se contabilizan 350 ciervos, 50 jabalíes, 20 corzos, 10 gamos y otras especies cinegéticas, como muflón, cabra montés, arruí o íbice. Se ha precintado un almacén de una nave en cuyo interior había una gran cantidad de trofeos en distinto estado de conservación y de difícil trazabilidad y diversa documentación. Igualmente, fueron localizados una docena de trofeos procedentes de Portugal, que habían sido introducidos en nuestro país omitiendo la normativa comunitaria. La operación se inició el pasado mes de marzo, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de distintos lugares de cotos de caza, de un aumento de incursiones furtivas en fincas ubicadas en la provincia de Cáceres, con el objetivo de recoger la cornamenta de los animales y posteriormente traficar ilegalmente con ellas. Tras las primeras averiguaciones, los agentes centraron su investigación en un grupo de personas que, de forma habitual, habían sido sorprendidos en fincas recogiendo cornamentas sin autorización de los titulares. Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a imputar a 13 personas en las localidades cacereñas de Valencia de Alcántara, Cáceres, Coria, Guadalupe, así como en Mejorada del Campo, en Madrid, como presuntos autores de los delitos de hurto, receptación, usurpación del estado civil y falsedad documental. Entre los imputados figuran los que accedían a las propiedades y recogían de forma ilegal las cuernas, los que participaban en el proceso de compraventa y los que confeccionaban documentos falsos para justificar dichas actividades. Los agentes han podido constatar que algunos establecimientos habían conseguido en tan solo un mes y medio operaciones comerciales superiores a los 10.000 euros en la compraventa de cuernas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!